Estamos en el domicilio del veterano de Guerra de Malvinas, David Tobárez, aquí en Santa Cruz 24. Y como explicamos de manera simbólica hacia todos los demás héroes de vecinos, vamos a proceder a descubrir esta placa que en adelante después podrán tomar las palabras que en la misma están plasmadas. Vamos a invitar al señor Intendente, al señor Presidente del Consejo Deliberante y también a un representante y a los que estén de los veteranos de Malvinas, por favor. Nos vamos a ubicar todos aquí. Vamos a hacer como dos filitas así, para que todos los medios puedan tomarlo. Cerrame un poquito para acá. Ahí, muy bien. Y cuando estén y los medios estén listos, vamos a proceder. David, una cintita y el Intendente, otra, por favor. Y cuando lo desee, adelante. En adelante será esto, ¿no? El orgullo de saber que cada vecino que transite esta calle va a poder observar esta placa que el gobierno municipal, con todo el corazón y el alma, ha querido plasmar. Y, por supuesto, que también un especial agradecimiento, porque es un trabajo en conjunto con el Consejo Deliberante, que mediante ordenanzas se van llevando adelante este tipo de actividades. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Resta, entonces, de que a las 10 de la mañana nos reunamos en el Monumento a Malvinas sobre la Ruta Nacional 158, para desarrollar allí el acto que está organizado conjuntamente y como cada año, y agradecer infinitamente al Instituto Amanecer, en este caso hoy representado por la profesora Marianela Fogliso, quien después van a poder observar todo lo que se ha preparado para ello. Y, posteriormente, en auditorio de Cooperativa Eléctrica, el tan esperado y la tan esperada presentación oficial del libro A Nuestros Héroes de Malvinas. Gracias. Señor Tavares, ¿cómo se siente? Bueno, la verdad que otro homenaje más, ¿no? Bueno, sí, buenos días. Estoy muy emocionado, muy contento por la placa que han puesto acá, y, bueno, que hizo todo, los medios que han hecho. Quiero agradecer a General Deza y todas las instituciones, y, bueno, y a la municipalidad. Y, por ahí, no me quiero olvidar de nadie, porque por ahí no soy muy ducho para hablar. Seguro, seguro. Pero estoy muy emocionado, así que... Bárbaro. Les agradezco todo, y, bueno, por lo que le han puesto acá, y estoy muy orgulloso. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Excelente el trabajo que hacen en Malvinizar, seguir malvinizando. Bueno, aquí vive un excombatiente héroe de la guerra de Islas de Malvinas, honor y gloria. Así quedó la placa, entonces, que se mostró en uno de los domicilios de los excombatientes, aquí en General Deza, en barrio Azaitero B. ¡Gracias!